Miren, hoy nos reunimos aquí porque hay planes de inaugurar la cancha de Barrio Don Pedro. Nosotros de ninguna manera nos oponemos a que la cancha sea inaugurada porque es nuestra cancha. Se ha dado una mala información de que nosotros como Junta de Vecinos no queremos que se inaugure la cancha por cosas que no son ciertas. Lo real es que nosotros entendemos y sabemos que el ingeniero de la cancha no es el mismo ingeniero que está haciendo la calle. También sabemos que son dos contratos diferentes. Eso todo el mundo lo sabe. Que la contrata de la cancha es una y de la calle es otra. Ahora bien, nosotros lo que entendemos es que desde que se empezó a trabajar en la calle el Barrio Don Pedro está abandonado. ¿Agradecemos la obra que se está haciendo? Claro que sí. ¿Agradecemos la cancha? ¿Hemos soñado con eso? ¿Agradecemos la calle que se empezó? ¿Hemos soñado con eso? ¿Sí o no? Sí. ¿Hemos soñado con eso? Ahora, los que necesitamos que trabajen organizados que trabajen organizados vienen a nos guardar la cancha hay dos cosas que nosotros debemos tomar en cuenta. Número uno y estoy aquí porque se me convocó no fue porque yo dije porque a mí se me antoja como presidente de Junta de Vecinos vamos a hacer una reunión y vamos a hacer esto sino porque varias personas me llamaron y se comunicaron conmigo y me solicitaron la reunión y para eso a mí me pusieron para ser presidente para que escuche al pueblo. La primera solución que se me planteó fue la siguiente que no se permitiría que se inaugure la cancha sin que la calle esté terminada o sea, que hubiera una sola inauguración para las dos cosas tanto para la cancha también para la calle. Cuando yo escuché esto hice varios comentarios con varias personas y yo hice la siguiente salvedad y yo les decía ya la cancha está hecha hablé con el ingeniero hablé con el ingeniero Fidel con el otro ingeniero encargado de la obra de la calle y le expliqué lo que estaba pasando y ellos me dieron hágase la reunión pero después que hablé con ellos hablé con varios comunitarios de aquí de esta comunidad y yo les explicaba esto y les decía si ellos nos preparan la calle que esté hábil para transitar nosotros no tengamos problemas que vengan a inaugurar la calle al otro día creo yo que es una solución que nosotros podemos buscar ¿verdad? van a inaugurar la cancha sí, pero que nos pongan la calle hábil para caminar que nosotros podamos transitar en nuestro barrio no estamos nosotros poniendo que se inaugure la calle la cancha no lo que queremos es que nos tenga un poquito más viviendo en dignidad que a este barrio ahora mismo le podríamos decir que no hay barrio de un perro sino hay barrio de un puerco porque a donde quiera hay un charquito de lodo de una pocilga yo digo lo siguiente ese es mi punto de vista eso es lo que yo entiendo hablé con el ingeniero ellos me dijeron que había que incluso mañana viene ya el ingeniero Arnaldo porque está haciendo un asfalto que viene encabezar ya la obra aquí para darle rápido a esto me dijo que para diciembre ya las calles van a estar inauguradas entonces ese es mi punto yo creo que nosotros como barrio podemos darle ese voto número uno va a inaugurar las calles para el miércoles bueno porque el lunes empiecen a limpiar las calles principales y que las pongan transitables porque porque se han caído varias mujeres con niños ya en la calle y yo entiendo que como dijeron ahorita que estaban metiendo la política yo trato de no involucrar yo soy político soy religioso y soy comunitario y las tres cosas yo las divido nadie puede decir excusarme a mi aquí en el barrio de un perro y decir que yo he utilizado la junta de vecinos ya en unos cuatro meses que tengo cinco meses en asuntos políticos y el que lo diga le digo mentiroso en su cara porque no me presto a esa vagamondería si están impuestos a coger los otros de relajo y están diciendo cosas yo no me presto a eso no me presto a eso a esa